Neymar Hyun Min Son ¡Berickson! ¡El disparo y ha pasado cerca! Y otra vez el pantalón levantado Otra vez posicionado adelantado Decirle que espera un poquito ¡Rosfo! Buena pelota entre líneas ¡Echanse! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor, un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado, nosotros Queremos ver más goles Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien ¡Ojo que acá hay ocasión! Marco Royce ha metido un gran balón ¡Rosfo! Buena defensa en el fondo El árbitro central adiciona dos minutos más Gabriel Jesús ¡Buen cintro! ¡Saya el arquivo a cortar ese cintro! Es así como llegamos al final de la primera parte Arranca ya el segundo tiempo Marito hasta ahora Ha sido todo sensacional Pero no le digas porque se enteran Y quizás cambian Lo vamos a decir bajito Ha sido un primer tiempo espectacular La afición está feliz Nosotros contentos Tenemos que seguir con peligro este partido Rashford A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Después de una buena serie de toques Perde la pelota Posibilidad de la contra ¡Ojo! Eriksen Es un genio pasando la pelota Ahí va a tener el empate ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Ahí tienen el córder y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento Tiro de esquina al centro del área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Neymar Regalaron el balón Christian Eriksen Esa pelota va para el costado Cerró los ojos y le pegó para afuera John Minzon La tiene y está Me gustaría Marito conocer tu opinión sobre el primer tiempo de Marco Reus Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Están dejando libre el camino a Neymar Eriksen La va a cruzar Vamos Cira para Gabriel Díazuz ¡Gol! ¡Gol! Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar Balón de Marco Reus Ahí se queda con la pelota ¡Melenkameeees! Ahora te voy a dar esas cosas Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba esa idea Abre la cancha Tiene que atacar por dentro ¡Gol! ¡Gol! John Minzon Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Ahora saque de arco Muy buen balón A la espalda de la defensa Y ahí está Pueden aprovechar ahora desde el corner La gran pregunta Se ve en el tiro de esquina al área Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ahí se va la espalda de la defensa ¡Va a llegar al arco! Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Virgil van Dijk Marco Reus ¡Rosfo! Se fue la pelota Ya saben lo que se viene Neymar que intenta hacerse espacio ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Preciso Neymar! Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Cuando le llegue la pelota a Ibra ¡Buen disparo! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador Ahí tiene un regalito para los defensores Corta bien esa pelota Hyun Min Son A Neymar le ha llegado la pelota Balón que queda a la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Y la jugada que no se concreta Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos Gabriel Jesús De Bruyne la tiene ya ¡Sum! ¡Gol! Señores 50 goles Ya festejando Es una buena sí La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Rashford Hyun Min Son Kyle Walker Se está notando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Yo creo que la gente está un poquito así como molesta No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo Marco Reus Este contraataque pinta bien Ibrahimovic haciendo que su compañero curra al vacío Balón de Marco Reus Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Muy buen balón a la espalda de la defensa Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Virgil van Dijk Vamos a terminar con Dolor de Nuz Camarito Es una ida y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo que tiene el fútbol Que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido Como el que estamos viendo Ahí se viene la transición a toda velocidad Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne Llega bien para tapar Se van a tomar su tiempo pero tienen ganas de otro ¡Gol! 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 Jesús Acá los nervios no han traicionado a Mario Falla algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso Rostfold Le va a pegar, le va a pegar De estas ocasiones no van a tener muchas más Y ahí se viene el tiro de esquina y la caldera Jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final es así como termina el partido en victoria cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos enorme parado en este pelota Rasford gol un gol tempranero Marito que me contas te parece que veremos más John Min Son esto ya huele a empate apenas y con las uñas la manda afuera Christian Eriksen Gabriel Jesus ahí está, ahí está se fue cerca el balón balón de Marco Reus Reus gol lo hace Reus esta puede ser buena es bueno el centro del área la puede definir Eriksen Rosford buena pelota entre líneas hay chance gol el gol que lo pone en ventaja sí señor un gol que lo pone en ventaja Eriksen es un genio pasando la pelota ahí va a tener el empate ¿de dónde salió este arquero para tapar eso? la va a cruzar y va a mover será para Gabriel Jesus gol ha llegado el gol del empate y el rival tendrá muy buen balón a la espalda de la defensa y ahí está pueden aprovechar ahora De Bruyne lo tiene ya es un gol boom y que son ¡Gracias!